todas 1.200 metros la distancia ya abren las compuertas y están en carrera touch and run los primeros 100 metros domina por un cuerpo para el segundo maliza a dos cuerpos en el tercero me lo usan se acercan al poste de los 900 metros touch and run tres cuartos de cuerpo al frente maliza trata de poner presión a la parte de afuera a cuatro cuerpos se aleja me lo usan en el tercer lugar cuando van al poste de los 600 metros se despega con cuerpo y medio touch and run maliza para el segundo el resto hace rato ya está lejos cuando van acercándose a los 400 metros finales touch and run sólo el pescuezo al frente maliza ataca la parte de afuera entrando en la recta final maliza pescuezo al frente touch and run trata de reaccionar aquí en los 200 finales maliza despega un cuerpo en los 125 finales maliza en ventaja decisiva de tres cuerpos se sigue despegando ganó por casi cinco metros más atrás rockin rose y consiguió el tercero el resto más lejos aún con mellowson en el último lugar y 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